Solo dejaré que el corazón te hable Esta noche mejor me quedo en casa, no voy pa'l baile Hoy no quiero amigos, no quiero más nadie Mientras más conozco gente, más logran decepcionarme Malditas ganas tengo de embriagarme El diablo me habla al oído, esta noche viene a inquietarme Recuerdos vienen a mi mente, logran trastornarme Una vida destruida y las lágrimas de mi madre y mi sangre La sangre de mi sangre, te extraño hijita mía Espero logres perdonarme, tengo mil cuentas pendientes con la vida Y Dios lo sabe que mi corazón no es negro y fallo en pequeños detalles Pero no me busques, no hagas que me rayes No me dañe el corazón, no lo quebrante Soy su mejor amiga y si quiere mejor amante Esta noche quiero acariciarte Tenerte entre mis manos para nunca más soltarte Que la soledad me beso y en esta luna me aguante Mañana quiero estar sola como siempre y como antes Corriendo en esta selva que me atrapa y que me jala y que a veces me hace ser mala Y el tiempo desperdiciado Cuanto amor he dedicado Aquellos que hoy en día me traicionaron Saben que es lo que perdieron porque saben lo que he dado Regalé mi corazón y lo partieron sin reparo Le escondré toda mi vida y con ello me chantajearon Me cansé de tanta mierda, me voy a fumar al baño Y mírame, soy tan solo un extraño Pues ya no me reconozco y el dolor me ha cambiado Pues ya nada es en vano y aquí nadie es hermano Yo recuerdo con dolor cuando mi cuerpo tocaron Siendo apenas una niña en mi alma la desgarraron A veces soy ese monstruo que ustedes lo crearon Y estos ojos que ahora ven son los que tanto lloraron Ahora miran con desprecio, no hay perdón ni reparo y sin paro El amigo de mi en mi nunca será mi hermano Y entiendo que ahora todo tiene un precio Y no seas necio que ahora pago con desprecio Aquel que rompe un pacto de silencio El diablo cobra con impuestos A veces solo despojos, tan solo estos ojos rojos Que lloran cuando me enojo, soy quien quieras a tu antojo Y tengo tanto aquí adentro que por los poros desbordo Soy solo yo y mis dra estorno Los sueños que se quemaron en la puerta del horno Poemia empedernida y fiel amante del porno La que en el cielo formo una constelación Porque es que aquí no me conformo y colecciono Recuerdos en este mi álbum de cromos Pa' poder inspirarme y escribir letras con plomo y como Me piden que hable de amor si por adentro es que está roto y floto En este mar inmenso de delirios y entre fotos Añoro el tiempo que perdí dándole amor a otros Cuerpos sin sentimientos no valoraron mis votos Soy aquella flor de lodo Que resurge entre la nada y tiene un brillo como pocos Miro tras de mi ventana como este mundo está loco Pero voy perdiendo el miedo por las huevas me sofoco Por las huevas me sofoco Siente el calibre Siente el calibre Tiempo desperdiciado Cuanto amor he dedicado Aquellos que hoy en día me traicionaron Saben que es lo que perdieron Porque saben lo que he dado Regale mi corazón Y lo partieron sin reparo Les conté toda mi vida y con ello me chantajearon Me cansé de tanta mierda Me voy a fumar al baño y mírame Me voy a fumar al baño y mírame Me cansé de cantar Me cansé Me cansé de cantar 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 Gracias por ver el video